Era una noche tranquila Era una noche la veré Cuando Valencia perfuma con un olor ajado a mí Y en esa noche tranquila se me partió el corazón Cuando mi niña bonita de su barra camara echó Y de pena moriré Mare del desamparaz No desampares mi fe No desampares mi fe Que la quiero con el alma Y de pena moriré Así pasaron los días Sin saber dónde marchó Y yo con triste agonía Sufrí en Valencia su adiós Y una mañana fallera Con llanto le supliqué A mi Virgen santa y buena No desampares mi fe Y de pena moriré Mare del desamparaz No desampares mi fe No desampares mi fe Que la quiero con el alma Y de pena moriré Que la quiero con el alma Y de pena moriré No desampares mi fe No desampares mi fe Y de pena moriré Me tiro